Bueno amigos, hace ya creo que algo más de un año se han venido adelantando, la fiscalía ha venido adelantando investigaciones en contra de la familia del esposo de Darcy Quinn, la familia Ríos Belilla. Pues hace siete meses y se empezaron ya a conocer pruebas del presunto tráfico de influencias y presiones que esta familia han venido ejerciendo sobre la fiscal Angélica Monsalvi. Esta fiscal es la que está a cargo de este proceso contra esta poderosa familia. Existen grabaciones, ojo, que demostrarían las afirmaciones de la fiscal Angélica Monsalvi. Recordemos que esta fiscal hace algunos meses llamó a la imputación de cargos a tres miembros de esta poderosa familia. En ese momento cuando esta fiscal hace llama a imputación de cargos a esta familia, curiosamente la fiscal fue trasladada al Putumayo. Esto sucedió hace aproximadamente unos seis, siete meses. La fiscal delegada ante los jueces del circuito de Bogotá, Angélica Monsalvi, citó a imputación de cargos a tres miembros de la poderosa familia Ríos Belilla, porque en su criterio incurrieron en un delito. Bueno, repito, esto sucedió hace aproximadamente siete meses. Según la fiscal Monsalvi, Carlos Mario y Francisco Ríos Belilla, hermanos del esposo de la periodista Darcy Quinn, son los reales propietarios de la empresa que se quedó con la multimillonaria concesión del recaudo de Transmilenio. La licitación se adelantó mientras el sobrino de los Ríos Belilla, es decir, el hijo del esposo de Darcy Quinn, Felipe Ríos, era concejal de Bogotá, lo cual presuntamente es una conducta delictiva tipificada en el Código Penal. Felipe Ríos es hijo de Alberto Ríos Belilla, conocido como el zar de la basura y las empresas de energía eléctrica en varias regiones de Colombia. Alberto Ríos Belilla, repito, el esposo de Darcy Quinn, es un personaje muy cercano a nada más y nada menos que a Germán Vargas Lleras, y es una persona muy influyente, no solo por su cuantiosa fortuna, sino porque comparte su vida con la reconocida periodista Darcy Quinn, y tiene innegable cercanía con otros poderosos comunicadores. Pues bien amigos, este proceso pasó de la investigación a la imputación de cargos, así lo reveló ayer Noticias 1, ayer 17 de octubre del 2022, Noticias 1. Los empresarios Ríos Belilla acusados por fiscal Monsalve, El exconcejal de Bogotá, Felipe Ríos Belilla, y dos tíos suyos fueron imputados por violación del régimen de inhabilidades, pues ellos suscribieron un contrato con Bogotá cuando él ejercía como concejal. El exconcejal de Bogotá, Felipe Ríos, y dos tíos suyos fueron imputados y acusados por violación del régimen de inhabilidades, pues ellos suscribieron un contrato con Bogotá cuando él ejercía como cabildante. Víctor Ballestas. María Fernanda, este es el mismo caso que a instancias de Néstor Humberto Martínez trató de manipular el destituido rector de la Universidad, Sergio Arboleda, y que le significó una orden de traslado al Putumayo a la fiscal Angélica Monsalve que condujo la acusación. Esta semana se llevó a cabo la audiencia de acusación en contra de los empresarios Carlos y Javier Ríos Belilla y de su sobrino, el exconcejal de Bogotá, Felipe Ríos Londoño, por su presunta participación en el escándalo de corrupción del millonario contrato que, a través de Recaudo Bogotá, acopia los dineros del sistema Transmilenio. Me voy a atrever a decirlo. Angélica Monsalve, conocida como la fiscal de Hierro por haber denunciado presiones que, en su contra, ejercieron poderosos para que el proceso no siguiera adelante, les imputó el delito de violación de régimen de inhabilidades en calidad de intervinientes. Sin embargo, sorpresivamente, los acusó en calidad de autores, lo que agravaría su situación jurídica. La Fiscalía General de la Nación acusa formalmente de cometer el delito de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades en calidad de autores en la modalidad dolosa. Este hecho generó que la bancada de la defensa solicitara la nulidad de la acusación. Para Monsalve, otra maniobra para que los empresarios no vayan a juicio. En el escrito se lee. Ustedes conocían que con su accionar estaban violentando el bien jurídico de la administración pública. Ustedes lesionaron el bien jurídico protegido sin justa causa. Efectivamente, sí. Según Monsalve, es claro que los experimentados empresarios Ríos Belilla, previo a la participación en el contrato, sabían que existía una clara incompatibilidad si intervenían como proponente o como contratistas teniendo a su sobrino en el cabildo distrital para el 25 de abril de 2011, cuando se abrió la licitación. Felipe, según la ley, debió advertirlo. Usted no manifestó ningún conflicto de intereses ante el Consejo de Bogotá y mucho menos advirtió alguna inhabilidad o incompatibilidad respecto al tema de transporte masivo para Bogotá y específicamente la licitación y eventual contratación entre la empresa del Distrito Transmilenio S.A. y la empresa Recaudo Bogotá, a pesar de usted tener conocimiento de que los verdaderos controlantes de Recaudo Bogotá eran sus tíos. En el escrito de acusación se presentaron 34 nombres de testigos que se habían escuchado sin juicio. Entre ellos se destacan la concejal María Victoria Vargas, los ex concejales Wilson Duarte y Jorge Durán, el ex viceministro de Transporte Javier Hernández y el condenado Emilio José Tapia. Gracias por ver el video.